Se da la partida de Clásico, Carlos Palacios Villacampa. Toma la punta, Abayán. A su costado se ubica Segunda Atómica. En el tercer puesto, Lady Solange. En el cuarto lugar, muy cerca, Paulina. En el quinto puesto, Carabian Beach. Muy cerca se ubica Federica. A continuación, dejaron a la Chongo Yapana. Pasan por el poste de los 1.100. Abayán en la punta. Segunda va quedando, Lady Solange. En el tercer puesto, por la baranda, Atómica. En el cuarto lugar, Caribbean Beach. Último a 900. Y en la punta, marcha Abayán. En el segundo lugar, Lady Solange. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Caribbean Beach. A medio cuerpo, Atómica. A medio cuerpo, Paulina. A cuerpo y medio, Federica. Están en la última curva y ha dominado Lady Solange. Lady Solange ha quedado en la punta. Segunda, Abayán. En el tercer puesto, Paulina. Cuarta, Caribbean Beach. Luego, Atómica y Federica. De esta manera, ingresan a la recta final. Lady Solange estira ventaja con tres cuerpos. En el segundo lugar, va quedando Caribbean Beach. En el tercer puesto, Abayán. En el cuarto lugar, Federica. Faltan 250. Lady Solange en la punta. Seis, siete cuerpos. En el segundo lugar, Caribbean Beach. En el tercer puesto, Abayán. En el cuarto lugar, Atómica. Lady Solange en la punta. Y el clásico, Carlos Palacio Villacampa. Para Lady Solange. Segunda, Atómica. En el tercer puesto, para Abayán. Luego, Caribbean Queen. Federica Lachon Goyapana. Gana la sexta del programa. En el número dos, Lady Solange. Con Máximo Chilo.